multijugador invitar a amigo que te va a abandonar a media partida muy difícil free play modo arcade invitar amigo riser toño macias invitado especial de noticieros televicha con televisa sanaje vamonos al estudio joaquin hola que tal habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy estamos en un nuevo video chicos y bueno y es la segunda vez que grabamos esto chicos y es que tuvimos unos problemas técnicos el epic fail mas grande de nuestra historia ya estaba la primera mitad ya estaba la primera mitad del video grabada ya nos habíamos despedido ya nos habíamos despedido ya estaba hecho el video pero a alguien que no voy a decir su nombre riser se le ocurrió salirse del juego para guardar el audio y checar que todo se haya grabado bien pero diles por qué si no diles por qué si porque se le fue el audio a media partida entonces quería ver si se podía si se podía corregir ese bug de que se le quitó el audio al juego de la música y cuando volvió a entrar ya lo habían desconectado del server y se echó a perder la partida así que la tenemos que volver a empezar pero no pasa nada comencemos aquí el audio va a quedar bien culero el audio va a quedar todo gacho pero no le hace no le hace tarma mamadote mamadote velo marco marco ahora si vamos a agarrar aguas con los cangrejitos vamonos por arriba no te parece si 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 vamonos por arriba no 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 manches chavos ahora si tenemos estamos en fe contarles el juego en la dificultad esta brutal brutal lo pusimos en muy difícil y no no tienen una idea de cuánto están spameando y nosotros que ya es la segunda vez que lo grabamos ya estamos ciscados porque en serio que si están spameando bastante de aquí salen cosas si las sabe todas hombre hombre ahí van los don cangrejos don cangrejo a ver dónde está bobe esponja para meterle un plomazo en la jeta que me hagan las hamburguesas aguas 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 si te ciscas porque la neta es dificilísimo si 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 está canijo o sea no tienen no tienen una idea de cómo empezamos es que diles cómo empezamos el episodio anterior Rizel empezamos muriendo así de hola qué tal habitantes del planeta muerte para empezarnos unos por abajo por abajo por abajo es una pérdida de tiempo la verdad no nos vamos a ir porque esté canijo sino porque es una pérdida de tiempo en serio los cangrejos se hace cuenta que aventaban como 400 burbujas y tenías que destruirlas y colarte entre ellas ahí parecías ahí si entonces tratando de driblar no 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 están igual de difícil en las dos pero aquí es más rápido saben porque allá como estás limitado de movimiento porque estás debajo del agua y estás lento estás lento si te tienes que esperar a que mueva la cámara y la fregada al tiro a mi riser que ya van a empezar a spamer a estos locos bien bien mira puro proazo ahora sí ahorita iba mejor no sé por qué muero sí sé por qué muero y por lento da quédate eso es un pollito nos hubiéramos ido por arriba a mi riser a ver dale dale mira franco tirador el riser miralo miralo ese barco cuánto aguanta este barco ya quedó ya me iba a aventar chingatela chingatela a ver te traiciono y lo tiro mueres eso no ahhh no epsilon perdón riser que hiciste mi racha perfecta se me fue yo no había muerto ni una vez que paso epsilon yo pensé que si subías no pues no alcance yo te vi cara de spider man y dije ah pues aquí mi epsilon pues no alcance uy oye como hago bombas velo 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 parece tetrix esta madre no me cargó rompes este camión rompes este camión rompes este camión para arriba si 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 oh riser y luego que ya me mató el riser una vez creían que aquí no se podía matar a su propio compañero pues no mira 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 aquí también el riser es capaz de matar ah me fue agua me fue el tronco que te como epsilon velo velo el tetrix el tetrix hay que deshacerse del camioncito aguas con los cholos estos con su navaja con los cholos los cholos a ver ahí vienen las pirañas aguas 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 siento porque luego me cansa el silón ay mira hasta latigazos les doy mira nada más aguas 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 bien bien señores el riser ya le está dando un paro cardíaco agárrate el carrito carnal no no muy lento muy lento ahí va si puedes ir por él no está loco en cualquier rato sale esta cosa mira nomás uy 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 la gordura la gordura mi riser aguas se me va a bajar el azúcar traeme una coquita epsilon cállate que todavía que me matas quieres que te traiga una coca no no yo no te maté el que te mató fue el pantano yo no no el karma mi riser el karma fue el cuasado carnal fue el karma el pollito mira el pollito que nadie lo quiere no ahí se queda abandonado el pollito enemy chaser bien 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 búscalo carnal búscalo búscalo búscale búscale híjole ya sacó sus bombitas este ya sacó su vamos 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 vámonos 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 no joder su madre ahora si me dio aquí estoy aquí estoy otra vez no pasa nada no pasa nada super difícil esta wea super canijo super canijo vámonos 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 corre a risa tan fácil que es este boss en normal el chilón en serio en las maquinitas si estaba utilísimo pues esta misión la pasaba yo sin sin morir ni una sola vez oh pero ve pero ve claro que también la pasaba en solitario no había compañeros que me estorbaran pero no había compañeros que te que te tumban la barca ni nada de eso yo no te tumbé nada yo estaba matando al soldadito ve me está dando todos los misilazos a mí este loco quería salvar a ese brother pero no se pudo no se pudo mi risa de modo heil hitler y te mate heil 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 führer al tiro al tiro ya se va a morir eh ya está lento ya ya le falta nada para morirse las granadas del final tiro al de granadas ahí está creo que le canse de dar un un disparo ah no tú le diste un granadaso está súper difícil esta porquería está agacho está agacho mi risa está agacho ah pero bueno lo que sí es que nos ahorramos algo de tiempo eh sí eso que ni que mi risa ahora se viene lo más difícil donde se te cansan las manos jeje híjole y de por sí ya estamos cansados risa deja de eso y sí estamos jugando por dos ya a ver déjame curo aquí ¿qué ya de volante hicieron zombie? ah ya están tan crazy estos men ah pues con este loco que se va a transformar ya va el bocamuleo ya van a lanzar su salsa a mil islas el chimichurri ¿no? ahí va la chimichanga ahí va la chimichanga ah alguien me echó una me echó un guacamolazo aquí pues aparte la cabecilla y sale esa weá puro guacamole mi risa no señor puro guacamole no que pacho puro guacamolazo ahí va ahí va ahí va chale alguien alguien me traiga un doctor estamos con la regla mi risa mira quita un doctor a ver ay se me olvidó que aquí ya no está el bug ese de que de que mientras vomitas eres invencible exactamente aquí ya lo quitaron que mala onda que mala onda que quitaron eso las maquinitas donde no conocen las actualizaciones exactamente mi risa exactamente son más viejas que la abuela no es que sabes por qué a lo mejor porque está en un súper difícil a lo mejor si lo pones en normal sí se vale pero aquí ya no ahí está ¿cómo? ¿cómo? ¿qué está aquí? ¿qué está aquí? máquina vamos ¡ahí está el qué pedo cachorros! ¿qué pedo cachorros? ¿cómo están? espero que estén de lo mejor el día de hoy les voy a hablar de regreso a clases número 45 vamos 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 chale güerever dales la gente que dice que es mamón pero velo es a toda madre ya se fue no, no es cierto si es mamón no, no se va no me dio ni un autógrafo yo le dije al tiro, al tiro, al tiro güerever soy tu flan soy tu flan soy tu flan holandés un apolitano que procede estaba viendo un sketch vato de la que aplican los famosos el güerever lo sacó en un video hace cuenta que que un vato le pide una foto ¿no? y el vato todo normal acá está medio seco Simón, le da la foto y ya se va ¿no? órale, chido llega una morra bien bonita ¿qué onda? ¿cómo estás? acá bien alegre hola, no qué bien no, bla, bla, bla y charala gracias por no, yo casi ni veo tus videos mi hermano por eso me tomo la foto y luego le dice vamos a tomarnos una foto ¿no? ah, va y saca el celular no, mira vamos a tomárnoslo con el mío se ve mejor y la morra como que saca de onda ¿no? vamos a ir con los mamuts otra vez como quieras vamos vamos, es que ahí es donde se te cansaban los dedos y se toman la foto, vato y se bueno, pero vamos a tomarla con mi celular ya saca el celular y se toma la foto pásame tu what le dice el vato y te la mando, ¿no? le dice el güerever y la morra dice no, sí, está bien luego, luego tristes sketches o sea, no no es algo de la vida real pero es algo que muchos youtubers en serio sí aplican, vato sí, los que son pasados de lanza ¿no? sí, los que se ligan las subs ajá los que no perdonan ahí está muerto ahí está otro muerto no nada, nada nada, nada, nada por eso es que se cansan los dedos en esta misión, señores aunque no los queman instantáneamente el juego, eh ya valí ya valí ahí está muéranse todos échale tus pelotitas mi riser échale tus pelotitas ahí me van mis bolas mis bolas de acero no, no llegan vamos a chingarnos el refri si no ¿qué hace un refri aquí? ¿quién sabe? pero a los de Metal Slug se les ocurrió que si estaban en un congelador natural pues había que poner un refrigerador ¿no? naturalmente naturalmente ¡no! ¡ay, cobróme esa luz! ¡uf! ¡ya, cálmate, desgraciado! ¡híjole! ¡híjole! dale este de acá ya está, ya está se nos estaba haciendo la vida de cuadros sí, sí, sí por eso son primero los de abajo, mi riser por eso muerto bien aguas ¡híjole eso! ¡híjole eso! ahora yo me voy a llevar al mamut yo quiero hacer el parque ¡ah! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ¡bien! ¡bien! ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no, no, no! ¡no, no! ¡ya, no! para estas emergencias son las granadas, son las granadas, mi riser ahí tenía a todos mis prisioneros ¡ahí, mi riser! ¡falling to record! ¡ahí estás! ¡ahí estás! ahora sí, ya nomás son los de arriba, mi riser graciaos, este es el pilón, os odio ¡ya se me cansó el dedo otra vez! ¡pues ya, ya, ya! ¡mucho! ¡baja, ya! ya se me cansó el dedo otra vez es que aquí para zaparte del muñeco de nieve tienes que apretar re rápido, si no te mueres ahora sí, hay que disparar despacito ya autofire, ¿por qué no tenemos autofire? no tenemos autofire porque el autofire es para maricas ¡ah, lo de la... hay que recordarles lo de los continuos, vato ¡ah, sí, sí! pues diles dígales, mi riser diles, tú te lo explicas, Max, chido, men ¿eh? después del pedo del exilio después del pedo de exilio algo así le hacen los elefantes, ¿no? algo así oye, ¿y si brincas? ¡ah, no! olvidé ¿qué? ahora, ahora tira rayos, ¿no? a ver, tírale no sé tira bomba, tira bomba ¡jajajaja! sube bien pura, vato ¿y por qué el elefante lanza rayos del hocico? ¿quién sabe? se comió la, 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 esto de electricidad en la vida real se moriría pero aquí mutó, güey aquí mutó y lanza rayos de la trompa tira, tira, tira tira la cara, ¿qué hace? ¡órale, compa! tírales, tírales una, tírales una ahí está, mira, ¡uh! se lo cargó piloto riser copiloto amor hasta nos quedamos callados mis riser, ¿qué nos está pasando? tira un balacito es la, es la concentración mi buen la concentración máxima aquí vean, 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 vean aquí van a salir más rayito antes de que pudieran hacer cualquier cosa aguas que los lanza su guacamole este mono pero pues ya, acabas de los rayos ya mero se va ya mero le vamos a decir como a Superman adiós, Superman bye, bye, bye elefante mítico ancestral guadalupano ¡ah! ¡ay, sí me dio! agárralo, riser, agárralo 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 ¡ay, ay, ay, nanita! ahí va flame shot dale mi riser, dale cámara, cámara, cámara ¡ay, nanita! bien, bien, bien rayito, rayito mi riser yo acá te ayudo a balazo limpio a puro balazo limpio vamos, vamos, vamos si ves un botiquín por ahí pues me avisas no, pues ya valió ya valió, qué cu no tengo no tengo no tengo regla, riser ya valí tú sí tienes no, no tienes no, no, tampoco no, pues ya nos cargó mi riser los machos también que íbamos ahorita yo me suicido y me llevo al al chiquilén ah, yo también hice lo mismo todos quieren al chiquilén ahí estás ey, ey, ey ahí está ahí está ahí está ahora me lo llevo yo la vida es triste pero bueno, ya saca el pequeñín ahí sí, ya ni modo, pobrecito elefante se lo cargó hasta aquí troné bien a gusto hasta se escuchó tu grito bien loco así como ahogado yo win perfecto bueno, ya después de haber salido de ese congelador está muy difícil si no entras al congelador la misión está peladísima sí, sí, sí pero bueno pero bueno, ya hicimos puntos ahí en el congelador morimos 80 mil veces no pasa nada mira, tú cuídame chitón yo le voy a dar los pollos rostizados con mi vomitada ¿va? vale pero pues también dale a estos ahí estamos ahí estamos mi riser ¿qué? ¿me vas a vomitar? ni se te ocurra ¿eh? ni se te ocurra echarme tu chimichurri porque vas a ver hombre, no hombre compa como cree uy eso y mientras tratan de echarnos su chimichurri nosotros les vamos sacando el agua de Jamaica la cápsula les sacamos la cápsula espera deja que me vuelan a infectar deja uno deja uno deja uno deja uno ¿por qué? no, no, no no sé me sirves más si puedes agarrar Heavy Machine Gun no, deja que me infecte tienes que agarrar Heavy Machine Gun Riser si no vamos a valer gorro necesito que me ayudes dale, dale calor no, no que no la agarre que no la agarre ahhh morir yo, que sé si no necesito que me ayudes con la Heavy Machine Gun Riser es que ese con unas vomitadas me los cargaba no, Riser acuérdate que no acuérdate que estos no se mueren tan fácil unas vomitadas mira y aquí ya valimos caca, mira por más que trates de esquivarlo vales chetos mira divídete Riser tú vete para un lado y no, mejor olvídalo ¿cuál? ellos jalan parejo ellos no perdonan no, no, no no perdonan tienes toda la razón mi Riser no perdona pero mira si te quedas acá en una orilla ya te caigo dale, dale, dale uh valí uh valiste no pues no pues amen mi Riser esto no es de Deus aquí lo que te conviene que te maten nada más es para es para que te den granaditas ¿listo? ya uh bueno viene la parte chida acá tiene que agarrarse una esquina vato dale, dale, dale aquí todavía no hay mucha bronca mira dale con la S yo las bajo ya cuando las empiece a lanzar rápido entonces si va a valer gorro vamos, vamos arriba, arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba arriba, arriba coordinación señores coordinación los gorilas uy coordinación coordinación casi casi me matan por estar haciendo mis payasadas vamos, vamos vamos todo el mundo tirando balas vamos con el Saiyajin ese uy, te lo dije no no estuvo Riser para ayudarme a bajar la lápida ni Pepe por burlarte de mi vato fue el carmazón vamos, vamos es que Riser ayuda, hombre ayúdame ayúdame Riser aguas, aguas ya, ya se la cargó ya se la cargó ya le está saliendo humo si, ya ay, me tiemblan mis patas les hablo por el radio este, que mi mono saca el radio y les dice ya estuvo este asunto gracias ya se armó carnales ya gracias por nada ya estuvo este asunto listo a ver esta es la segunda misión vamos por la tercera vamos por la tercera y acabamos que es en donde lo dejamos la primera vez que grabamos pero yepa, yepa pero bueno esta está más relax bueno yo la sentí más relax otra vez te vas a tuitsida ah no ah caray ella más adelante aquí fue donde se me buggeó todo vato y no sentía la motivación del mundo ah si, aquí es donde bajían los chemitos mira ay, me vengo drogando me ando chemeando aquí abajo del agua bajo del mar bajo del mar donde el chemo sabe más rico que con mi mamá se va a drogar car, 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 car uh métase joven métase pa que peleamos pa que peleamos ahorramos tiempo aquí es donde yo me suicidio vato di no al suicidio digan no al suicidio al suicidio niños espera, espera si llego así no hagan lo mismo que risa no ah que pasó te metiste al primero que rollo me lo diga no sirve y cuando ya estabas buggeado es que estabas buggeado la vez pasada yo me aventé y me morí y él sí lo enseñó ah, es que fue por eso porque te moriste ah, por la muerte sí, sí, sí sí, sí, sí mi risa porque te moriste bueno, al menos no hay favoritismo en Metal Slogan ¿qué tal Slogan? uh ah, ya me dieron en las nalgas me dieron en las nalgas no puedes decir vamos, vamos, vamos vamos, vamos listo listo señores mira, ahí ya nos ahorramos una vida un peso, ¿no? no, 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 no no, 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 no un peso ya nos ahorramos ¿qué son? oye, agarraste la gasolina y ni te la dieron no, pues así es este juego vato, ya de lacra así es este juego de lacra ¿por qué no me hacen zombie? ¿por qué no me hacen zombie? ¡hey! ¡hey! ¡no! la gasopa, la gasopa ¡gaso! ¡eso! ya tengo gas ya tengo más gasolina dale, 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 papi dale más gasolina que ella quiere más gasolina ¡oh! no, no, no no, no, no no, no, no de este lado bien bien aquí estoy bien aquí estoy aquí estaba bien no, ni modo no, hombre está 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 difícil me torcieron ahí está se acabó y se despidió de ti mi risa lo matamos y se despidió de ti ahí está una H agarraste espérate, espérate prefiero mi vida que el H aguas, aguas aguas nadando hacia arriba güey flotando ¡híjole este desgraciado! dale, dale sácale todo tu ¡ah! otra vez mi risa ¿qué pasó? dale todo lo que tengas mi risa todo, todo, todo suéltale todo lo que tengas bien al que al de arriba también ¡uy! ¡ay! no puede ser me dio en la pura cabeza después de una Cheves se pone a tocar la corneta toca, taca, taca o la corneta güey ¿qué pasó? mi risa ¡ah! la visita ya este robotcito es el que cae mal ¿listo? ¿listo? vamos a darle vamos a darle es que no ¿qué onda con estos robotcitos? vean las camaritas estas ya no les hagas caso mi risa ¡vámonos! larguémonos de aquí déjalas en visto ¡no! y aún así te quieren chingar ¿verdad? sí estás invisible y aún así hacen por matarte ya, voltea desgraciada ni no les puedes hacer nada, creo las malditas sí, solo cuando estén volteadas hacia contigo ¡carro! no, hombre pues las cámaras de arriba las de abajo ya me siento me veo que en la casa de Big Brother creo que aquí arriba hay algo no, no es cierto es verdad ¡ay! me sentí goku como cuando le dieron con el rayito vato ¡GOKU! en el Fukatsu no Fukatsu no en el Fukatsu no nunca pude ir la verdad ¿nunca la pude ser? no, sí la que no fui la que nadie le va no, pues ya valió a ver sí la vi en mi casita desde la comunidad aquí es donde ya salen por arriba por abajo por todos lados por todos lados por todos lados bien gracias 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 no se agarra el rayito espéreme heavy machine gun que me esperen estoy diciendo con una fregada los bichis locos estos, estos, estos bien, bien no, hombre moviendo a epsilon riser el escudo garna el escudo humano ah, voy a ver Yu-Gi-Oh por cierto ahí voy bien voy a hacer Yu-Gi-Oh ¿eh? no, nada guayas mías del canal de ánimo chino kawaii mata, 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 mata mata, mata hora de morir hora de morir ¿qué hora es mi riser? hora de morir hora de aventuro no, de morir venga aquí hay alguien aquí hay alguien no, no es cierto ahí vas ahora si no se me pasa la otra se me olvidó agarrar una la vez pasada ahí está ahí está ahí está ¿qué hubo, eh? ¿qué hubo? ¿qué hubo? hasta se laguea mi riser estamos spameando tan perrón que hasta se nos laguea este asunto ahí van, ahí van ahí van íralos, íralos, íralos ahí van, ahí van ahí van ¡ay, joder! ¡oh! me sacó gasolina de volada lol pero pues de todo el mundo morir así que ¡ah, vale, chetos! ¡ah, los dos y coordinados, popa! ya, mueran desgraciados estos que se creen que se creen que ¡opa! tienen que ser muy fuertes estos trajes para que de un shotgun ¡ay, no me dieron! no mueran, eh ¡ay, faltaron los de arriba ni Pepe! ¿cómo se llegaba ya? ¡híjole! este desgraciado otra vez dale, me dice ya llegamos a donde estábamos hace rato ¡sí, sí, sí! ¡ya llegamos! ¡tiene cara de robotina! ¡otra vez al mismo lugar! de la de los supersónicos ¿no te acuerdas? sí, sí, sí tienes robotina robotina es cara de lavadora ¡tiene cara de lavadora! ¡la lavadora! ¡ah! te torcieron de otra gorra siempre hayan formas buenas y bonitas de matar a los pobrecitos youtubers los youtubers venga, 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 venga ¡ahí vas! ¡toma la toalla! ¡uy, la toalla del mojado! apenas le estaban brillando los ojos y yo estaba en otro lado pero aún así ¡ah, vamos, 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 vamos! ¡estoy invisible, estoy invisible, estoy invisible! ¡me lleva a la brigada! brinqué hacia el misil, Rizzer voy a acabar mi control con este juego ¡uy! ¡nos salvamos! ¡nos salvamos! ¡sí! 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 ahora sí puedes decir la palabra con M, Rizzer ¿la palabra con M? ¿en milatos árabes? ¡qué tonto! ¡puto! ¡ay! ¡no! ¡no! ¡nada! ¡me salvé, Rizzer! ¡me salvé! ¡ay! ¡y me dieron un misilazo! ¡y a ti también! ¡se muere, se muere, se muere! ¿por qué se muere, eh? ¿de mí te acuerdas, Rizzer? ¡ya está ayudando, desgraciado! ¡ah, me torcieron, Rami! ¡estabas invisibilible! ¡estás tirando de pasión! ¿te fijas el rayo? ¿esto está más corto? ¡ah, los dos! ¡ah, no! ¡no vas a mí! ¡te lo tanqueé, mi Rizzer! ¿qué support, eh? yo pensé que estaba muerto y ya estás intentando respawnear ¿qué support? no, 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 ya ni en League of Legends ya ni en League of Legends se avientan esas los supports ¡eh, órale! ¡ya se armó, carnal! ¡ah, pues bueno! ¡hasta aquí vamos a dejar! Rizzer, ¿estás ahí? ¡estoy aquí, Epsilon! ¡ah, no te oigo! ¿no me escuchas? no, no te escuchabas como que te cortaste por un momento pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy si les gustó no se olviden de dejar su like, su comentario compartan los videos con sus amigos y síganos en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo a los canales como por ejemplo Metal Slug pues vamos a avisar con tiempo que vamos a subirlo para que no se lo vayan a perder ¿verdad, mi Rizzer? así es jóvenes así que hasta luego amigos y amigos ¡nos vemos la próxima! ¡Chiva! esta historia continuará ¿quiere ser saludado y que tu nombre aparezca en la segunda parte de este gameplay? entonces pon mucha atención deja en tu comentario ¿cuántos créditos crees que voy a utilizar yo hasta el final del juego? ¿y cuántos crees que va a utilizar Rizzer? las primeras dos personas que digan el número exacto recibirán su saludo al final de la segunda parte de este gameplay es decir, un saludo para el que atine mi número y un saludo para el que atine el número de Rizzer queda prohibido poner más de un número así que piensa muy bien el número que pondrás porque solo se tomará en cuenta el primer número que pongas es decir, uno para mí, uno para Rizzer y si pones más números después de esos no se van a tomar en cuenta así que ten mucho cuidado así que recuerda participa y podrás ganar un saludo en la segunda parte de esta gameplay yo me despido y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!